Y la luz, y la luz que hay en su cara Por la sal, por la sal que andando tiene Y la luz, y la luz que hay en su cara Por querer, por querer como ella quiere Bien se ve, bien se ve que es de esta falla Bien se ve, bien se ve que es de esta falla Por la sal, por la sal que andando tiene Que dentro del alma sale Lanzó al aire una plegaria Que dentro del alma sale Por Navarra, tierra hermosa Y el cariño de mi madre Y el cariño de mi madre Lanzó al aire una plegaria Y el cariño de mi madre ¡A un labrador de secano! ¡Nunca contento has de ver! ¡A un labrador de secano! En invierno porque llueve, porque no llueve en verano Porque no llueve en verano Nunca contento has de ver